Organizaciones de la sociedad civil solicitaron al Ministerio de Gobernación les entregue la constancia de cumplimiento que tiene su documentación en regla para seguir trabajando, sin embargo, les fue negada. Es un aval que da el Ministerio de Gobernación a las organizaciones de la sociedad civil que nos da el visto bueno, por decirlo de alguna forma, de que nosotros hemos cumplido con todo lo que establece la legislación y de que hemos cumplido con todo lo que dice el Ministerio de Gobernación, sin embargo, nosotros como CPDH hemos hecho esta solicitud desde el año 2018 y lamentablemente todavía a estas alturas del partido ya son dos años que estamos solicitando esta constancia y todavía no nos han querido otorgar absolutamente nada. Esto es parte de las arbitrariedades que tiene el Ministerio de Gobernación. Afirma que no les han entregado ningún documento que les haga contar la gestión legal. Porque lo que quiere es que no tenga los argumentos jurídicos para llegar a otro escalón de tus derechos y de la exigibilidad de esos derechos. O sea, te mantienen en un limbo donde vos no podés moverte para poder gestionar tu derecho constitucional de libertad de asociación. Y en ese sentido, nosotros seguimos luchando a la par de la ciudadanía, aún teniendo estas limitantes. Nosotros, como parte del procedimiento, lo decía la doctora Sequeira, vamos a ir a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia y si la Corte Suprema no nos da ninguna respuesta, definitivamente vamos a llevarlo esto a las instancias internacionales y demostrar una vez más que el Estado de Nicaragua viola los derechos humanos, viola los derechos de asociación. Tenemos dos años de no tener la carta de cumplimiento, no nos han certificado nuestra Junta Directiva y además de eso no me dan una representación legal para el MPN para poder hacer los trámites. Eso implica que nos cierren las cuentas en los bancos y que tengamos una serie de dificultades que no nos permiten funcionar de manera correcta. Además, nosotros hemos cumplido con todos los procesos, hemos entregado, digamos, toda la documentación solicitada. Noticias 12, Darlen Tellez.